Creo que después de tanto batallar y batallar, acabo de dar de qué es el error en mis cámaras. Porque creo que les había dicho que se me había descompuesto varias veces la cámara. Y que se me había descompuesto varias veces la cámara. Y que se apagaba y a veces no jalaba y bla, bla, bla. Y que la mandé a regresar como 20 mil veces y compré otra nueva y volví a comprar otra. Creo que era el lente, chicos. Creo que era el lente. Mi viejo se dio cuenta que el lente es el que no estaba funcionando en una ocasión. Ahora, el día de la quinceañera, por cierto, el día de la quince... No, se dio cuenta una semana antes de la quinceañera, pero el día de la quinceañera no quiso jalar ya esta cámara. Y me dijo, te había dicho que era el lente. Y dicho y hecho, chicos. Después cambié los lentes de las cámaras, de las Canon. Y era el lente el que no funcionaba, el que no hacía que no prendiera mi cámara. Entonces, mandé pedir de vuelta este mismo lente que es el que amo. Lo he usado por cuatro años. Es el... Bueno, dice EFM 11-22 milímetros. Y pues, sí. Se ve de esta forma, como se los estaba enseñando, mostrando. Y ahora sí se los voy a poner a esta cámara. Porque esta cámara trae el lente original. Pero me gusta más este lente. Porque este lente amplía más la imagen. O sea, se ve todo más amplio atrás de mí. ¿Cómo las cosas se acomodan? Hoy, anoche me llegó el video de la Grecia editado. Y hoy están las amigas de Grecia aquí. Y acá tenemos la televisión prendida porque estamos esperando. Ahorita se sube el video a las... Se sube el video a las 8. A las 12. Se sube el video a las 12. Y claro que apagué los comentarios. Los apagué. Porque... Chicos, estoy viendo un mundo de hate en el canal. Que dije yo... Este video se va a quedar para mi hija. Este video se va a quedar para mi familia. Para mi familia. Para los padrinos. Entonces no quiero ver tanto... Tanto pedo ahí. Estoy cambiándole la luz a esto. No sé por qué se ve medio rara. En la parte de atrás. Como opaco se ve todo. Y... Decidí quitarlos. Ya después voy a meter otro de los comentarios. No pasa nada en los comentarios. En los videos después. Pero en este sí, chicos. Porque este es para ella. Entonces es para ustedes también. Que ustedes se merecen mucho respeto. Y mucho amor de la puta de todos. De nosotros. Entonces por eso decidí quitarlos. Así que ya listos. Les mandé pedir a las chiquillas. Miren. Grecia, acomoden esto ya. Una bolsa sola la metió Mario ahí. Gigi. Nathalie. Niñas. Vengan por el top. Acomódenlo allá. Allá. Pónganlos para allá. Acá hay otra. Acá hay otra. Las puse ahí para que no se... No sé qué es eso. Sí. Pues yo pensé que había dos mesitas. Así. Nada más salió una. Ya, ya, ya. Hay gente esperando. ¿Qué tal se ve? Van a anunciar cuando se... Sí, en dos minutos empiezan a anunciar. Ya. Lo puse que en dos minutos. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? La cara, hija. Este pedacito me hizo llorar bastante. Cuando vi a tu papá, cómo te volteé a ver. Estaba tan feliz con las chicas. Sí, estaba muy feliz. ¿Qué es lo que me hacía? Ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Uh-oh. ¿Es el conteo? ¿Es el conteo? Sí. Bah. Que me pregunten que por qué le hice tanto de emoción. ¿Le hice de emoción, Mario? ¿No? Sí. Ay, estoy bien emocionada por verlo. Aunque yo ya lo vi. Yo ya lo chequé. Anoche que me lo mandó Chris y Sebas, que me lo mandaron. Lo chequé y... ¿Qué más hice? Ah, pues lo subí para ver a ver si no me daban copyright o algo. Y todo estaba perfecto, así es que lo puse para que se subiera hoy a las 12. Pero me quedó todo bien, chicos, porque pues aquí están las niñas, está mi hijo. Entonces lo vamos a ver todos juntos. Mi viejo y yo ya lo vimos en la noche. Él no pudo llegar porque se está trabajando. Así es que vamos a ver. 58, 57, 56. ¿Qué les pareció, niñas? ¿Sí? Ah, ¿les encantó a ti, Mario? ¿Te encantó? ¿Te encantó? Y acá mi viejo viene llegando del trabajo. ¿Dónde estás, papi? Acá está, miren. Trató de llegar. Trató de llegar de sorpresa, pero no, no alcanzó. No alcanzó. No alcanzó a llegar a 1.200 personas mirando. ¿Eh? 1.200 personas. En un ratito. No alcanzó a llegar mi viejo. ¿Y ya no se acabó? Pero, pues, ni modo. Como que ahora vio la reacción de Grecia que le gustó bastante el video. Hoy le tocó baño a este hermoso. Por eso se ve tan blanquito. ¿Qué? ¿Quién es este? Mayo. ¿Qué bonito te ves, mi amor? Yo creo que en el jeep. ¿Quieres manejar tú? No. ¿Manejo yo? Vamos a ir a comer ahorita. Pero nada más vamos a ir Mario. Los Marios y yo. La Grecia... ¿Qué pasa conmigo? La Grecia se va a quedar porque aquí están sus amigas. Y aparte, ahorita va a llegar la corte. ¿La cigara de mí? Uh-oh. Estos niños, chicos, les gustan... Ay, me gustan con el butt. Ay. ¡Cabrón! Ay. Salió un pato. Los niños les gusta venir a la casa. Ellos todavía les gusta venir a la casa. Van a venir ahorita. Se la perdieron bien. Sí. Van a venir para acá porque... Bueno, quieren pasar un rato acá en la casa. Entonces nosotros vamos a comer y luego nos regresamos. Oh, yeah. Ey, ¿no íbamos a ir al gimnasio tú y yo? O sea, todos se comer, hombre. Mírate al gimnasio. El gimnasio es malo. Eso se lastima a la gente. Tenemos un crucero en dos meses. Ah, no. Gimnasio, gimnasio. Ay, no les había platicado, chicos, pero nos vamos otra vez a crucero. Nos vamos pasadito de dos meses. Entonces, uy, queremos... Cada día es fe. Cada día es fe. Nos vamos en dos meses pasaditos de dos meses. Así es que andamos bien emocionados, ¿verdad? Y... Es abuelo, es el tiempo. Venimos a comer aquí en el centro de Men's Field. ¿Traes la llave, ¿verdad? Y... ¿Qué es este? Oh, es el de la hamburguesa, ¿no? Es el de la hamburguesa. Es el centro. Sí, está. Y... Oh, mira. Tanto que... Sí, dice open. Tanto que he pedido de este lugar. Lo he pedido por DoorDash, el toro barbecue, del toro barbecue. Pero miren, tienen aquí. Está bonito aquí. Hay varias cosas allá atrás, ¿no veis? Ahí está el taco y ya vamos a ver. Cantina. Ah, no, no dice. ¿Qué dice? ¿Cantina? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hay de este lado. A este lugar vinimos una vez. ¿Una vez? Sí. Mario compró una hamburguesa con... Hay barriles de pickles ahí. ¿Te acuerdas que hay barriles de pickles, babe? Se ve padre aquí, ¿eh? Sí. Está bonito. Está bien padre. Nos venimos a comer acá afuera. No me gusta porque está... Pues está padre. Miren. Aquí, el restaurante que venimos, que les dijimos que está bien bueno, es Mijan's. Este es el que está acá. Es el que venden las mejores carnes. ¿Se acuerdan que vinimos hace tiempo? Hace como unos dos meses, yo creo. Nos estacionamos en aquella área. Ahora nos estacionamos acá enfrente. Donde está la mera calle. Pero se ve muy bonito. Me gusta mucho. Nunca... Bueno, hace... Recién cuando abrieron ese lugar, vinimos, pero no había nada de gente. ¡Yeah! Está lista la comida. Ahí vienen. ¿Están grandotes? A ver, ¿qué tal está, chicos? ¿Y ese qué es? Ese es cornbread. ¡Wow! Es el mío, ¿verdad? ¡Wow! Están bien grandes. Miren. ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, ya nos vamos. Bien llenos, chicos. Mario va a ir a agarrar un shake. Yo creo que de banana, creo que dijo. Está adentro. Ah, donde son las hamburguesas. Y me dijeron que este lugar se va a ver bien bonito en la noche. Por las luces. Y le digo, ¡no llenaste! Es que Mario chiquillo le antojó. Y le digo, ¡no llenaste! yo pensé que iba a extrañar a todos los chiquillos ahora que no estuvieron pero no los extraño hey girls ahora estás locas Leslie y Natalie ahorita salieron Camila otra amiguita es que se me olvida el nombre de esta muchachita siempre es prima de Natalie y Grecia y todos los niños andan allá afuera yo creo que llegaron como unos 6 chiquillos creo, si no es que más si no es que más oigan, a la Gi le siguen llegando regalos a mi viejo me estaba diciendo que le mandaron regalos, creo que 3 clientes de él 3 clientes si, 3 clientes porque le mandaron dinero y luego aparte le mandaron esto miren, mandaron esto también y yo me quedé canija huerca ¿dónde está el anillo? sacó la joyería esta huerca chicos ¿dónde está la joyería? aquí quería mostrárselas pero la sacó sí, la sacó es un anillo que traía unos diamantitos era un corazón y también era un brazaletito que traía corazoncitos con diamantitos también pero pues bueno ella anda allá afuera con sus amigos y no le voy a hablar para que nos los muestre pero sí le mandaron esto y dinero y yo me quedé como que mira esta mendiga huerca sigue recibiendo regalos a una parte en ese aspecto le fue muy muy bien muy bien muy bien creo que ah ¿saben qué es lo que les voy a poner en Instagram? ahí va a estar ustedes lo van a ver voy a ponerle la invitación así como me la mandó a hacer Cris y Sebas como me la mandó a hacer como me la hicieron Cris y Sebas esa invitación digital ustedes tienen que ir a verla vayan a buscarme en Instagram como Alejandra Vlogs y ahí van a ver he subido mucho 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 el día de hoy me he encargado de subir mucho contenido con la música real como les había dicho videos con la música real he subido mucho contenido y también voy a subir esa invitación para que ustedes la vean y se queden con la boca abierta como toda la gente que yo les mandé esa invitación chicos me decían que bonito siempre me felicitaban y me preguntaban que con quién la hice porque es algo diferente y en realidad sí está súper bonita oigan me está doliendo esta uña no sé qué no sé si me la lastimé o no sé si está pero no se ve que esté quebrada porque se siente como si estuviera quebrado por la mera me duele todo y yo creo que ya necesito bueno no creo ya necesito ir a hacerme un relleno voy a ir a hacerme un relleno voy a preguntarle si me puede dar una cita voy a ir a hacerme un relleno pero aparte voy a voy a a cortármelas voy a hacérmelas más chiquitas porque están bien largas y ya no me hallo con las uñas tan largas entonces sí le voy a decir que me las hagan más cortitas pero voy a salir porque creo que mi viejo viene llegando con la comida les mandó fue a traer comida para todos los chiquillos creo que vi oh sí viene llegando aquí la camioneta jejeje qué bonito se ve con cemento todo aquí porque esos carijos ya ven que me acá me dijo acá está todavía qué están haciendo bien hi ya me están cargando todas ¿hay algo más? sí por lo que estamos haciendo esto no deberían estar abiertos ya sé nos hubieran puesto a ellos esta que está aquí de verde con rojo se llama Camila es la hija de mi vecina chicos a Camila la conozco desde que estaba no a Leslie desde que estaba bebita las conocemos desde que son chiquitas ¿mande? afuera no quieren comer hey no quieren comer acá afuera Grecia buena buena pregunta intocable ooo o sea era bien intocable y acá están estos niños qué hacen qué hacen chiquillos nada jugando están jugando fútbol les digo a los chicos que decíamos que los íbamos a extrañar pero no no los extrañamos aquí andan oye la joyería de de sales la que te dije no está y la joyería les quería mostrar y no hay nada ¿dónde están? pues yo creo que Grecia la agarró deja de preguntarle oye es Grecia ¿qué pasó con esta joyería? no tengo puesta a ver enseña ven aquí está mirenla esta chiquita miren esta esclavita tiene esos son diamantitos chiquitos y dónde está el anillo el anillo está bien bonito qué desmadre se traen acá estos pinches huercos vamos a investigarlos miren en nuestra yarda en nuestra yarda estos chiquillos tal vez no vean tanto pero una la luz roja esa es nuestra cuatrimoto y la luz blanca es es un racer que vino amigos de estos que es el vecino pero es amigo de estos y andan los huerquillos allá atrás muestrame babe muestra la luz ponme luz que no se ve ni mauser estos huercos babe tu huerca no digo ni Mario si eres tú todo el desmadre que se trae aquí con todos esta niña a ver que onda con ustedes ay esto es huerco ya Mario dice Mario dice Mario Mario que dices mi yarda el tanto que cuida su yarda chicos está diciendo mi yarda pues diles que le den alrededor mira todos los hijos de su madre no ya hicieron su despapa y ahí quítate porque te van a llevar de encuentro diles allá anda el viejo allá cuidando su yarda le está diciendo que se vayan más alrededor es que ahí tenemos un sprinkler entonces sale acaba acaba apenas acaba de apagarse ahorita y esos son automáticos entonces acaba de apagarse y hay mucha agua y ya hicieron su despapaya pero le está diciendo que le den alrededor porque ay se pueden llevar el sprinkler también entonces es lo que es lo que les dijo a ver si le hacen caso chicos andan chorros de huerquillos allá afuera entonces a ver qué rollo miren se me cayó uno de estos ¿qué? ay este ¿qué pasó? ya está todo enrollado miren este no pero este sí yo creo que voy a necesitar comprar otros para este verano ¿qué pasó babe? creo que ya se fueron para enfrente todos los chiquillos tú quieres andar ahí ¿verdad que sí? tú quieres no no te vas a salir porque esos chamaquillos te van a te van a deshacer ¿qué pasó? ya se fueron para adelante si se hago déjame ir para allá como lo puedo llevar ajá al terreno de ellos sí ya tengo mucho lodo y todo quieren andar allá es que es lo que querían querían andar en el lodo te querían hacer el desmadre pero es que el vecino no tiene sacate ¿verdad que no? en el pasto de atrás ellos siempre andan a ver déjenme ver si alcanzó antes de no ya se van ahí van ahí va ahorita les abre el Mario ábreles con cuidado ahí va y ellos viven allí en frente allí en van en frente ahí van pasando miren miren lo que dicen que ellos tienen mucho lodo o sea aquí sí tienen para que ellos anden como ellos tienen el Razer es especialmente para eso ah sí miren ahí hay no pueden ver si hay mucho lodo si hay